Un placer de nuevo saludarte a ti. Hemos tratado de auscultar la opinión de muchos profesionales y de analizar distintos ángulos alrededor de esta sentencia de 45 años que se le impuso al expresidente Juan Hernández. ¿Tiene o no repercusiones económicas? Se lo pregunto a un catedrático universitario que conoce de la materia, que está vinculado al día a día de lo hondureño. ¿Para un inversionista es difícil llegar a un país cuando se sentencia a un presidente independientemente de su posición? Buen día, licenciado. Buen día. Mire, es que esto es atípico, ¿verdad? Esto no se da a nivel internacional. Lo hemos visto y lo hemos experimentado nosotros. El problema que se está dando a nivel internacional es el riesgo político. Desde la perspectiva económica se mira esto, ¿verdad? Nadie va a querer invertir en un país donde hay un problema político. En este momento, lo que se está viviendo, digamos, el día de ayer en Bolivia, ¿verdad? Que se miró que hubo un intento de golpe de Estado. Entonces, esto lo que hacen en la inversión extranjera directa es que por lo menos tiene que ver si realmente le conviene entrar a ese país para invertir. Y viendo esas condiciones, lastimosamente no se puede. Y acordémonos que a nosotros, a quien juzgan, es a la primera persona representante de un país. Que fue, él hace dos ocasiones, presidente de la República de Honduras. Entonces, se imagina usted la impresión que nos da a nivel internacional. Esto es como cuando usted va a un lugar a pedir una atención, por ejemplo. Y usted se pelea con la persona que le hizo la atención al cliente y dice usted, no, yo no vuelvo a ese lugar. O sea, usted no se va a ir con el mal sabor de boca de la persona que realmente lo trató mal, sino que usted va a hablar de la empresa. Entonces, al final eso es lo que nos está afectando a nosotros. No están hablando del expresidente de Honduras, sino que están hablando de Honduras. Entonces, esto a nivel internacional, lógicamente, no son tomados con buenos ojos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer este nuevo gobierno que se está en este momento manejando? Y lo que tienen que hacer estos años políticos que vienen es desligarse totalmente de este tipo de situaciones como narcotráfico. Porque si hay personas enmanchadas en el narcotráfico, en el aspecto político, en este momento eso no va a ser bueno porque vamos a seguir siendo los mismos que hemos sido siempre. Entonces, esa cara, esa imagen, tiene que limpiarla en este caso la presidenta en este momento y lo tiene que limpiar con condición estas nuevas campañas electorales que se van a dar hoy en día. Y, lógicamente, esperemos que cambie la cara del país. Si de por sí la inestabilidad política, que no ofrece una garantía, por ejemplo, una seguridad jurídica, es un serio problema, no digamos que puede suceder con esta sentencia que se le emitió al expresidente. Sí, mire, hay algo bien interesante. Por ejemplo, si usted hace un análisis de competitividad a nivel internacional como el índice de análisis de competitividad, lo primero que hace, el primer pilar que se estudia para entrar a un país a invertir es la institucionalidad. Si nosotros no tenemos institucionalidad, va a ser difícil que venga la inversión extranjera. Ese es el punto número uno que se analiza antes de entrar a un país para invertir. Y usted lo puede ver en el índice de competitividad a nivel mundial. ¿En qué posición está Honduras? ¿Qué es lo que está avanzando Honduras? Lógicamente, hemos visto pasos positivos con el Fondo Monetario Internacional, con esas publicaciones que han hecho, que se está viendo que Honduras está saliendo adelante en aspectos internos. Pero lógicamente, sinceramente, este criterio no le va a ayudar mucho al país, porque tiene que venir otro país a poder poner orden en el mismo país de nosotros. Pero si nosotros hubiéramos condenado o la Fiscalía de Honduras hubiese hecho todo ese trámite, lógicamente eso hubiese dado una buena imagen en el país, porque lo que está haciendo es viendo que las condiciones realmente legales pueden abrirse para que venga esa inversión extranjera.